Pero me quedé atrapado en tus ojos y no sé si pueda escapar Yo sé que seré olvidado y que me convertiré tan solo en uno más, en uno más No olvidé de sonreír, olvidé lo que es vivir solo por ti Pero me quedé atrapado en tus ojos y no sé si pueda escapar Yo sé que seré olvidado y que me convertiré tan solo en uno más, en uno más